¡Franco Macorizano! ¡Nordestano! ¡Ahora te toca a ti! Este domingo 23 de abril, ven a la marcha por el fin de la impunidad. Gran marcha verde contra la corrupción. Este domingo 23 a las 10 de la mañana, San Francisco se viste de verde. En el Parque Frank Rullón, frente a Telenor, yo voy para la marcha. Bueno, señores, San Francisco, yo tengo cuatro pueblos que son como mis pueblos, porque está la provincia de Espaillat, Gaspar Hernández y todos sus cruces, está Puerto Plata y está San Francisco de Macoriz y está la capital. San Francisco de Macoriz es un pueblo especial para mí. Aparte de que mi hija mayor nació en San Francisco de Macoriz, yo tengo un amor particular por ese pueblo. Siento como si hubiese nacido ahí y amo a la gente de San Francisco. Y quiero invitar a toda la gente de San Francisco de Macoriz para que hagamos una marcha masiva, ejemplar, no solamente de San Francisco de Macoriz, sino de las provincias hermanas Mirabal, de las provincias Sánchez Ramírez, de María Trinidad Sánchez, de todo el nordeste, de Samaná, para que marchemos el día domingo 23 de este mes a las 10 de la mañana en San Francisco de Macoriz. La marcha verde de San Francisco. ¿Por qué vamos a marchar en San Francisco? Por lo que ustedes saben, estamos hartos de la corrupción y estamos hartos de que los corruptos nos echen encima, nos roben y entonces se burlen de nosotros. Creo que tenemos por ahí un videíto, muchachos, de la marcha de Santiago. En San Francisco vamos a hacer una marcha que va a ser tan grande, creo yo, como la de Santiago. Y quiero decirle a la gente de San Francisco de Macoriz que a la gente en San Francisco tiene algunos barrios calientes y se perdió el video de la marcha. San Francisco tiene algunos barrios y organizaciones que son calientes. Yo quiero decirles que la marcha verde tiene otra dinámica, otra manera. Ahí no se incendian neumáticos, ahí no se tiran tanques de basura a las calles, ahí sencillamente marchamos, decimos consignas, llevamos pancartas y hacemos proclamas y aprovechamos para mandar un mensaje para decirle al gobierno que nosotros ya no queremos que la gente que se roba todo mientras en las escuelas no hay alimentos porque no se paga el desayuno escolar a los suplidores, mientras los hospitales ustedes vieron como están no hay manera de atender a los pobres, mientras ustedes vieron a los policías y a sus hijos los sacan de la universidad por las becas que habían dado, oye, esta gente se lo roba todo, nosotros no queremos eso y queremos que si alguien se roba que no se quede impune y nosotros queremos que Danilo no se esconda más tras una comisión para dar la cara por Punta Catalina, nosotros queremos que se nos diga exactamente cuánto estamos pagando de sobrevaluación por las obras de Odebrecht ¿verdad? y quienes lo cogieron y que se los quiten a ellos y los paguen ellos, no nosotros, nosotros no somos, eso es lo que queremos, ustedes saben que las marchas verdes no dejan ni siquiera un papelito suelto, así que mi gente de San Francisco de Macorís, nosotros vamos a vernos allí, los invito a todos, allí obviamente yo voy a estar y ahí vamos a estar toda la gente que cree en la decencia, que cree que este país debe ser digno de mejor suerte, nosotros no vamos a tumbar al gobierno ni, y eso no es partido político, ahí puede ir todo el que quiera, político y todo, pero ustedes saben cuál es la línea, así que ya ustedes saben, esa va a ser una marcha bonita, la de San Francisco de Macorís el día 23, domingo a las 10 de la mañana y yo voy a dejarles a ustedes con una canción improvisada que hicieron unos muchachos dominicanos en Filadelfia sobre Odebrecht, les dejo con ella y nos vemos mañana. Buenos días, damas y caballeros, pueblos hispanos parlantes, nos movimos a hacer esta canción debido al caso de Odebrecht, pero no solamente Odebrecht en corrupción, en los países de nosotros, pobres, que quieren salir adelante, nosotros que estamos aquí en Filadelfia, nos unimos porque nos sentimos que estamos de este lado también por las oportunidades que no nos llegan por todos esos ladrones que gobiernan nuestros países y están acabando con la pobreza, están acabando con el sustento del pueblo, robándonos, diciéndonos como que dicen que somos estúpidos a nosotros que somos gente inteligente y usted también es inteligente. Escuche esta canción que escribimos para los casos de corrupción de Latinoamérica y toda América y espero que lo disfruten. Lo hicimos de improviso, estamos acabando de escribir aquí, esto es como una tertulia. Vamos a ver. Ciudadano puede unirte a protestar, pero en paz, manteniendo la unidad, defendiendo la verdad. Y cuando tú no protestes, buscando una solución, el político ratero reinará en su corrupción. En el altar de la patria solo se oyen los lamentos del héroe con su tormento por la patria defender el saqueo a la nación, el robo, la corrupción, la vida en tu opulencia, tu miseria es tu conciencia, ocultando la verdad. Lodo de Bray, mucho más, el fin de la impunidad. Lodo de Bray, mucho más, el fin de la impunidad. Y mientras nos escarmiente al traidor como se debe, el político en sus redes, al pueblo va a pisotear, el hombre no va a acabar, ni el hambre tampoco, el líder con más riqueza, una burla a la pobreza, la patria va a llorar. En el altar de la patria solo se oyen los lamentos del héroe con su tormento por la patria defender el saqueo a la nación, el robo, la corrupción, la vida con tu opulencia, tu miseria es tu conciencia, ocultando la verdad. Lodo de Bray, mucho más, el fin de la impunidad. Lodo de Bray, mucho más, el fin de la impunidad. Ataudes con bolsillo, tú nunca vas a comprar, pues cuando ya tú te mueras, nada te vas a llevar. Y tu condición humana no cede a la corrupción, y el pueblo y su situación, jodebre con su patraña. En el altar de la patria solo se oyen los lamentos del héroe con su tormento por la patria defender el saqueo a la nación, el robo, la corrupción, tu vida en la opulencia y tu vida en tu conciencia, ocultando la verdad. Lodo de Bray, mucho más, y el fin de la impunidad. Lodo de Bray, mucho más, y el fin de la impunidad. Y el fin de la impunidad. Gracias por ver el video.